Bien, estos ojos son capas porosas mediante la respiración del salar. Y en estos ojos se forman los cristales de sal al borde. Estos ojos pueden alcanzar la profundidad de los 0 a 9 metros. ¿Entonces esta esquina es peligroso? No, no es peligroso. Solo son así pequeños. Ah, son pequeños. El espesor de la sal es 9 metros. ¿En qué? 9 metros de sal. ¿9 metros? Sí. Y la superficie es de 12.000 kilómetros cuadrados al área de gobierno.